Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, un sábado, sábado primero de febrero, y estamos en febrero, wow, felicidades a todos los que cumplen años, hoy sábado uno de febrero, este es el mes de la bandera, ahora si, yo estoy fascinado con el 24 de febrero, algo, algo bueno va a pasar ese 24, cuando usted espera lo bueno, usted recibe, pero si usted espera lo malo, también, o sea, la fe, la fe mueve las cosas de acuerdo a lo que usted crea, si usted cree que lo peor está por venir, le va a llegar, y si cree que lo mejor está por venir, le va a llegar también, porque, porque nuestra mente es poderosa, nuestra fe, pero la fe en Dios es más poderosa, sí, entonces nuestra fe está puesta en Dios, la fe de nosotros está puesta en Dios, y esta mañana yo le saludo con muchísimo gusto, a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, para usted y todo el mundo, gracias, Dios bendiga sus vidas, lo hacemos con mucho gusto, y servimos a Dios primero, y a usted con mucho gusto también, ¿cómo estás, Joaquín? Muy bendecido, pastor, muy buenos días, Dios lo bendiga, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a toda la gente que nos escucha. Y esperamos que ya se despierte, que se levante, que se prepare su café, porque lo que sigue va a ser precioso, porque es la palabra de Dios, no porque lo digamos nosotros, sino porque es la palabra de Dios la que vamos a estudiar, esta mañana, como cada mañana de 6 a 7, le saludamos pues, y le bendecimos a usted que ya está en sintonía con nosotros, gracias, gracias por ese favor que nos hace, Dios es bueno, recuerda eso, y al que cree. Todo le es posible. Confíe en Dios. Vamos a encomendarnos al Señor, dice el Salmo 37, versículo 3, usted se acuerda, confía en Dios, y haz el bien, y deleítate en el Señor. Sí, así mismo dice, deleítate también en el Señor, y entonces Él... Concederá las peticiones de tu corazón. Te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y entonces, si ya ahora está así, dice el versículo 5, encomienda a Dios tu camino cada día. Lo hacemos en esta mañana, y le decimos Dios, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la vida, gracias por el amor que nos tienes, gracias por todas las cosas que nos has dado, lo que nos vas a dar en este día. Señor, de antemano te lo agradecemos, porque sabemos que todo don perfecto y toda buena dadiva procede de ti, de lo alto, Señor. Y estamos agradecidos, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque ciertamente, comentemos muchos, dejamos de hacer algunas cosas, otras las hacemos mal. Señor, eso es todo lo que no está bien, Señor, lo que no te agrada, Dios, es fallar en el blanco, que eso es pecado. Dios, pedimos que nos des misericordia, que nos perdones. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados delante de ti, delante de ti, Señor, tú nos perdonas. Eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Bendice, pues, con sabiduría a Dios, con inteligencia de lo alto, Señor, con revelación fresca y nueva a nosotros, y a cada uno de nuestros amigos que van a escuchar la palabra de Dios, para que les hables tú y no el hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, pues, gracias, gracias por acompañarnos en este sábado, 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 ¿qué? Sábado primero de febrero. Sábado primero de febrero. Y le damos gracias a Dios por la vida de todos. Así es de que, pues, vamos a estudiar la palabra que hoy Dios pone en nuestro corazón, y que, este, está allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pastor, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Ya estamos. Y qué bueno que está aquí con nosotros, Freddy. Dios ha sido bueno. Todo el tiempo, Pastor. Así es. Este, decía yo, Mateo 3, 8, dice, ¿haced, pues, qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Dios les está diciendo, en sus primeras predicaciones, cuando Jesús vino, Él empezó a predicar. Este, dice, arrepentíos. Y creed, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Esa es la razón. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos arrepentirnos. Y dar frutos de arrepentimiento. Hoy queremos hablar de eso, dar, como buenos cristianos, dar frutos de arrepentimiento. El problema es que no entendemos muchas veces qué es el arrepentimiento. Y lo confundimos con una palabra que se llama remordimiento. ¿Sí? Y el remordimiento sí es el estar preocupado por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Ese es, dicen en el derecho, te remuerde. La conciencia. Sí. Y usted siente que algo no hizo bien, y no está bien, y no se siente bien. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de dirección. Cambio de dirección. Un volverse al camino. El fruto del arrepentimiento se nota. Se nota. Ahora, cuando nosotros hacemos algo que no está bien, estamos caminando sobre un camino equivocado. El arrepentimiento es volver... Al camino. Al camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas en la vida, y tenemos remordimiento, es porque hay algo que tenemos de que arrepentirnos también. Entonces, sí está bien que tengamos remordimiento, pero es mejor que tengamos el arrepentimiento. Porque el remordimiento es por un rato, sí. Ay, señor, te fallé, sí. Pero no pasa de que le puede decir, te fallé. Pero al rato está haciendo otra vez lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, decías tú. Es un cambio de estilo de vida. Ahora, ¿cómo vamos a estar seguros de que andamos en los caminos de Dios, que estamos arrepentidos y que estamos dentro del reino, del reino de los cielos? ¿Sí? Una. Lo primero, reconociendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y haciendo las cosas que Jesús hacía. ¿Sí? Ahora, veamos. Hace unos años, no sé cuántos, unos 20 años por allá, 25 años, se hizo una campaña en Estados Unidos. Y llegó aquí a México también y eran cuatro letras, dos, una W, otra W, una J y una D. Y que significaban, what would Jesus do? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Sí? Y esta campaña, una campaña publicitaria, pero al mismo tiempo era una campaña para volverse a ser Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué haría Jesús? ¿Lo que haces tú, lo haría Jesús? No sé si me explico. Pero yo quiero darle a entender esta mañana que el mensaje, el mensaje de esa campaña y el mensaje de Mateo 3.8 es arrepentimiento. Porque normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos remordimiento. No, no, ¿qué es lo que hacemos? No, no, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente todo lo contrario a lo que hacía Jesús. Le vamos a decir, ahora, porque si nosotros hacemos las cosas como las hace, como dice la palabra de Dios que las hacía Jesús, y ahí está en la Biblia, o sea, no lo estamos inventando. Jesús obedecía al Padre, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, Jesús era excelente. Punto número uno, entonces, yo le quiero hablar de la excelencia de Dios. Dice el libro de Colosenses, en el capítulo, ay, se me fue el nombre, capítulo 3, 3.17 y 3.23, dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Es decir, seamos excelentes. Sí. Y Jesús, ¿ya lo tienes ahí? Sí. A ver, ¿qué dice en tu Biblia? Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ese es el 17. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias. Hacer las cosas excelentes. Querido amigo o amiga que nos está escuchando esta mañana, el plan de Dios es, número uno, hacer las cosas bien. Mire, le voy a decir una cosa, los mediocres no van al cielo. ¿Sí? Alguien me dijo, es que esta iglesia está llena de mediocres. Ah, sí, me dijo, este valiente. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿En qué te fundamentas? Dice, es que mediocren. ¿Por qué son mediocres? Por no creen al 100%. Y dije, tiene razón. Tiene razón. Necesitamos creer al 100. Tener una fe, sí, al 100. De manera que nosotros podamos ser excelentes. Sí, yo siempre le he dicho, Si algo vas a hacer, siempre pásalo por la prueba de fuego. Número uno, te da paz lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, o lo que piensas hacer. Te da paz. Está bien. Hazlo. Dos, no te da paz, sientes así medio raro. Entonces, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto honra a mi Padre Celestial? Con eso. Mire, si usted, por ejemplo, está pensando Abrir una, este, una vinatería, una cervecería ahí Y dice, uy, como que no me da paz. Pues es que es cristiano, porque tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? No porque se dice cristiano, no, no. El que se dice cristiano lo hace. ¿Sí? Pero son diésel. Y esos son religiosos. No han cambiado su corazón. No se han vuelto al camino. No hay teshuva en su vida. No hay arrepentimiento. Entonces, le vale un soberano cacahuate. ¿Sí? Entonces, querido amigo, estamos hablando de excelencia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Pues puede hacer, abrir su negocio. ¿Sí? Pero si tiene a Cristo, no le va a dar paz a aquello. No va a estar, no va a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios le va a estar redargullendo en su conciencia, en su alma. Le va a estar haciendo sentir mal. Es Dios. O sea, Dios no se lleva, pues, con lo, como le diré, lo no excelente. Si lo mediocre, pues. Lo malo, además. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer lo bueno. Sí. Pero bueno, sigamos adelante. El segundo punto. ¿Usted cree que poner una cantina le va a dar gloria a Dios? ¿Se va a glorificar Dios? Pues no. Claro que no, mi estimado Joaquín. Dice, ahora, yo estoy haciendo, poniendo un ejemplo bien grosero. Pero usted tiene que tomar decisiones todos los días. ¿Sí? Y usted que anda de picos pardos, ¿usted cree que le va a dar gloria a Dios? ¿Usted ir al motel X? ¿Sí? No, 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 no. Hablar como usted habla, porque ya lo vamos poniendo más abajo. Sí, más a ras de piso. Ahorita le ponía ejemplos muy groseros. Pero, ¿cómo trataría Jesús, en su caso, a sus hijos? Ándele. Ahora sí, ya le llegamos. Sí. Dice, ¿cómo trataría Jesús, siendo hijo, a sus padres? Usted es hijo. ¿Cómo tratar a sus padres? Sí. Usted es esposa. ¿Cómo lo haría Jesús? Eso es el espíritu de Jesús. ¿Cómo lo hace Jesús para llevar esa relación en familia? ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Sí? Entonces, ahí ya, ah, tiene razón. ¿Sí? Y tercero. Sí, o sea, dijimos, número uno. Sí. La paz en tu corazón. La paz en tu corazón. La paz en tu corazón. Número dos. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Y tres. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Imagínate a Jesús vendiendo cervezas ahí. Venga, pasen todos. No, pues, oíganme. No, ¿estás seguro que sí? No, pues, no. Entonces, cierra tu negocio. Voy a una pausa y regreso. No le cambies. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. ¿Por qué? Al que cree, todo le es posible. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde. Y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que ya está en contacto con nosotros. Les saludamos con muchísimo gusto y les recordamos que mañana tenemos reunión. Claro que sí, en Fuente de Vida, a partir de las seis de la mañana, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Cuatro servicios, cuatro reuniones en las que usted puede asistir. Son tres servicios. Uno es de enseñanza. Ya son cuatro. Así que le invitamos para que nos acompañe, seis de la mañana. Esos son los valientes. Pero tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Diez de la mañana, enseñanza bíblica. Doce del día, segundo servicio. Muy interesante. Y seis de la tarde, otro más. Para que usted no diga, no hay tiempo, no hay lugar. Quiero decir, no, no, no. Para Dios no hay nada imposible y le va a dar el tiempo cuando usted lo busque. Pero busque a Dios. Busque el tiempo también. Yo le decía a un amigo mío, pues hay hora que tenga tiempo. Me decía, no, no. Dice, no es así. Uno hace el tiempo. Uno se toma el tiempo. Porque además el tiempo no regresa. Son oportunidades. Y si no las aprovechamos, nos vamos a lamentar después de ello. Y tenemos saludos para quien. Claro que sí, Pastor. Vamos a saludar a Miriam. Miriam Arejono Rutia, que cumple años el día de hoy. A la familia Arias Córdoba. A Cosme Pérez y Rosalba Barrera, que nos están escuchando. A Sacramento León y su familia, que nos escuchan allá en Francisco Villa. Bendiciones. Gracias a Dios. ¿A quién más saludamos? Saludamos a Judit Belmonte, María de Los Ángeles de Sinapecuaro. Y la señora Gela, que está cumpliendo años. Felicidades. Y también para la familia Franco Aguilar. Ok. Ahí están nuestros saludos para ustedes, que ya están en contacto con nosotros. En esta mañana, Dios bendiga sus vidas. Saludos a Pátzcuaro allá, a Diego y a Lupita. Les extrañamos, ¿eh? La gente de Pátzcuaro. Pero agradecemos a Dios porque muchas personas están asistiendo a la congregación. Y vienen de diferentes lugares, como de Texas. Digo, de Téjaro. En la familia Chávez, en la familia Yala. Bendiciones. Oye, hacer ese esfuerzo de venir hasta la ciudad, pues, no está muy lejos, pero se necesita tiempo. Yo le aconsejo a usted y le doy este consejo, si usted quiere. Esto no es obligatorio. Pero, esfuércese, esfuércese por asistir a las reuniones. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Como algunos ya tienen por costumbre, ¿qué quiere decir eso? Ya se acostumbraron a fallar, o son cadochos, o como decimos, los cometas jale. ¿Por qué cometas? Ya aparecen una vez al año. En que ya sea en tiempo de la Navidad, o sea en tiempo de Año Nuevo. Por ahí aparece una vez. Y luego, pastor, ¿se acuerda de mí? ¿Verdad que sí? Pues, este, me ponen aprietos, por favor. Si nada más viene una vez. Si, luego a veces se me olvidan hasta los de mi casa. Entonces, por favor, Dios les bendice. Vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana. Dios es bueno. Recuerda eso. Dice, en el libro de San Mateo, hacer frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento es volvernos al camino. Sí, volvernos a la verdad. Y Jesús, Jesús, ahí en Colosenses, me había leído algo interesante, este, mi estimado Freddy. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 23, 24 también, ¿qué dice? Cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, al Señor, el Cristo, servís. Servimos a Dios, porque servimos a Dios. Dios, cuando usted haga algo, hágalo con excelencia, ¿sí? No necesariamente, este, es que dicen, cuando voy a la iglesia, lo voy a hacer excelente. No, viva excelente, porque muchas veces nos pasa lo del proverbio aquel que dice, ¿sí? Eh, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Sí, o sea, mire, muchas veces nosotros somos, uh, allá en la iglesia, o en, o afuera, con los amigos, usted que se pone bien generoso. Sí, dice, este, nosotros estábamos yendo allí en un lugarcito, no le voy a decir dónde, pero pasaba yo por ahí, entré a la tienda y, este, estaba el muchacho, se veía que acababa de cobrar su quincena, ¿no? O no, su semana, no sé qué, pero estaba feliz. Y él dice, pues, eh, oiga, don, le dijo al dueño de la tienda, déle una cerveza aquí a todos los que estaban, y, este, y dice, también a él, que acaba de llegar, o sea, hacia mí. Y dice, ni lo conocía yo, ni, no, no, no lo había visto nunca en mi vida, pero lo vi feliz, y, y, pues, yo creo que ya estaba así medio, sí, entre pecho y espalda, tenía dos o tres alipuses. El caso es que me invitó a mí, me dice, tómese una cerveza, dice, y, 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 y yo digo, qué generosidad, pero, y en su casa, se la, se la regresé, le dije, muchas gracias, le dije, ¿por qué no mejor, este, mira, deja platicar contigo? Y le dije, ¿por qué no eres generoso en tu casa, en tu esposa, tus hijos te esperan, sí o no? O sea, no se lo dije de manera que, que se enojara, que se molestara. Y lo entendió. Dice, tiene razón, don. Dice, pero tomas, tómase una coca. Y le dije, ah, porque le dije, no. Entonces, él estaba feliz, sí, pero, a veces somos así afuera, pero llega usted a la casa, o en su casa, ¿cómo es? Yo le digo, si usted quiere una carta de recomendación, pídasela a la suegra, sí, la suegra, ella no, para, para empezar, no tiene pelos en la lengua, ella le va a decir las verdades bien claras, ¿sí? No, es que no tratas bien a mi hija, a los nietos, también. Y, y, los hijos, los hijos sí saben cómo somos, porque los hijos son espejo de nosotros. Y, y no solamente de los varones, ¿eh? Estoy hablando de las mamás también. Porque, porque a veces la mamá es la que, ay, santo Dios, dice, mejor no llego, pues, el marido no quiere llegar, porque, a ver, castillo, ¿sí? Rayos y centellas también, ¿sí? Entonces, no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero a nadie de aquí de Morelia, ni de, no sé de dónde, a los chinos, ya ves que ahora todos les llegan los chinos, ¿sí? Pobrecitos chinos, de verdad. Ya. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud dijo, no, ya no es sólo de los chinos, ¿sí? Sí, y, 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 y ahora la rumorología está grande, ¿no? Hay tantas cosas difíciles, ¿sí? Las que están pasando, pero a mí me impresiona que en diez días, o sea, quince días a más tardar, piensan terminar el hospital, que empezaron a construir desde, era un baldío, empezaron a emparejar el piso, poner los subimientos, y, y, y quieren hacer un tremendo hospital, creo que van a ser dos, allí en, en esa ciudad, que nosotros ni sabíamos que existía, ¿sí? Eh, guan chin chunchán, ese, por eso también yo soy chino, ¿no? Yo soy de chin chunchán. Entonces, le decía yo, estamos hablando... O de China Pecuaro. O de China Pecuaro, no, tú eres de China Pecuaro. En cuero tiene los ojitos así. Entonces le decía yo, vamos a hacer las cosas como las hacía Jesús. What, what, Jesus? ¿Cómo? Con excelencia. Hagamos las cosas como para Dios. Todo. Eh, allá afuera, aquí adentro, en todos lados, seamos iguales, íntegros, ¿sí? Porque lo contrario es ser hipócrita. Jesús, Jesús, este, este, cuando, cuando dijo esto, es porque les estaba diciendo a los fariseos de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, les estaba diciendo, no sean hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados, raza de víboras, hijos del maestro, no sé qué más les dijo. Pero estaba enojado Jesús, ¿eh? Jesús se enojaba y tomaba, y tomaba actitud así. Solo directo. Sí, no, 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 se andaba con medias tintas. Él les dijo, hagan frutos de arrepentimiento, que se note, que realmente, sí, algo está sucediendo en su vida, que se note, ¿sí? Y por eso dice, frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y, 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 y ese fruto es ser excelente, número uno. Número dos, ser humilde. Dice, la, la Biblia dice, ahí hace una crónica 714. Si se humillare. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y oraren, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí. Y se convirtieran de sus malos caminos. Ese es el arrepentimiento. Convertirse, dejar de hacer lo malo que hemos estado haciendo, para hacer lo bueno, lo excelente, y hacerlo humildemente. Miren, toda la soberbia no te lleva a buen fin. La gente que es soberbia, la gente que es creída, siempre hace cosas que no están bien. Te va a llevar a, bueno, la palabra de Dios dice que Dios da gracia al humilde, y abate al soberbio. Es decir, lo tumba. Sí. No espere otra cosa. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves seis de la tarde y domingo diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días a todos los que se acaban de despertar. Gracias a Dios por su vida. Bueno, tiene la oportunidad, si usted quiere escuchar este programa, lo escuchar en tiempo diferido, a través de las redes sociales, YouTube, WhatsApp, y Facebook, allí en Fuente de Vida Morelia, por ahí puede encontrarnos. Y si no, le decimos cómo, muy rápido y muy fácil. Y gracias, gracias por estar en contacto con nosotros. Ya es primero de febrero. Y mañana tenemos una reunión tremenda, dos de febrero. ¿Sí? Y también va a haber tamales. Ya. Ya va a haber tamales, con un despazol y toda la cosa. No, hombre, ya, por favor, ya bájele. Ya se le ven los cachetes, ahora sí. Saludos a todos los comelones que nos están escuchando, y a los dormilones. No, porque están dormidos. Y hoy, tienes a quién saludar. Sí, a Alan Romero, Memo Martínez, José Gil, Rubén Uribe, y Luis Ángel Fernández. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. También yo quiero mandar un saludo a la familia Maris Medina. Bueno, gracias, ahí está el saludo. Y también para Raquel Chávez Murillo, de allá de Texas, de Tejaro. Dios les bendiga a toda la gente de Tejaro, que nos están escuchando. Y también en Houston, un saludo para la gente de Houston. Sí, allá este, don Antonio Simón, y bueno, la familia León. Muchísima gente que nos escucha en Houston. ¿Sabe cuál es la capital de Texas, mi estimado Freddy? Houston. No, no es Houston. No. El Paso. No, no es El Paso. ¿Cuántas ciudades de Texas conoce? Hay varias, pero la capital es Austin, Texas. Oh, santo Dios. Hasta donde yo sabía, si ya me equivoqué, corríganme, por favor. Y es, y le quiero decirle que, todo el estado de Texas, era parte de México. Hasta antes del tratado de, de Guadalupe, de 1847. Era parte de México. Pero como somos generosos, se lo donamos a los Estados Unidos. Le donamos la mitad. Y ahora le vamos a regalar también, también les hicimos un muro. O sea, decían, no, no, si nos pedían, hay que hacérselos también. Y para eso, destinaron veintitantos miles de guardias en la frontera sur, para que no entren. No es para, no es para darles la bienvenida, no. Ya sabe usted de qué, de qué estamos refiriendo. Tenemos que conocer la historia. Si no estamos obligados, a repetirla, a repetir la historia. Y los errores históricos han causado catástrofes. Ahí está. Y esta, como no hay conocimiento, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento, que pereció el pueblo. Pereció el pueblo. No, si esto, esto no es nada nuevo, la Biblia ya lo decía. Sí. y pues, ahora tenemos que, este, ver hacia arriba, porque, para alcanzar misericordia. Dice en el capítulo, este, de once, del libro de San Mateo, el versículo veintinueve, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy qué, manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Yo le decía, que Dios, este, Jesucristo, hacía las cosas humildemente, y Dios nos pide humildad. Mire, nosotros ganamos más, siendo humildes, que siendo soberos. Se consiguen mejor las cosas, haciéndolas, con sencillez, con humildad. Sí. Eh, muchas veces nosotros, nos enojamos, nos molestamos, y, y queremos hacer las cosas, a nuestra manera. Sí. Y, y si, y si algo te hacen, pero me la va a pagar. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, mía es, la venganza, la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y de hecho, la persona que no conoce, a Cristo, efectivamente, Él cobra su venganza. Sí. Pero, para nosotros, nos ha sido dada, la instrucción, de que, amemos a nuestros enemigos, aunque, el amar, al enemigo, es algo difícil, pero, creo que, estar recibiendo, el consejo del Señor, finalmente, te hace entender, que es lo mejor para ti, no para la otra persona, sino para ti. Entonces, uno empieza a bajar la guardia, y dice, bueno, pues, pues, que sea como Dios dice, ¿verdad? Sí. Espera en el Señor, dice la palabra de Dios, no pagues mal, por mal. O sea, si te hacen el mal, no tienes que hacer el mal tú, ¿sí? Antes, ¿qué dice? Dice, usa el bien, ¿sí? Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Usa el bien, use la bondad, use la humildad, sea humilde, sea sencillo. La verdad es que la Biblia nos habla, dice muy claramente, que Dios da gracia, Dios da misericordia, Dios bendice a los humildes, y no confunda la humildad con la pobreza, ¿sí? Porque, o la miseria, no, amados, porque el no tener no te hace humilde, el no tener te hace pobre, ¿sí? Y yo le dije, usted no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí, tendrá la culpa, de morir pobre. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Porque dices, ay, es que es una persona muy humilde, no amados, es una persona que, que, que tiene escasos recursos, punto. Es una persona en pobreza. Pero usted, tiene que salir de allí. Si tiene a Cristo en su corazón, lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? ¿Y qué más? Para que guardes y hagas conforme a todo. Para que guardes y hagas, esto es la clave, guardes, lo que, y hagas, seas obediente, ese guardes, seas obediente, ¿sí? Y haz, para que guardes y hagas, lo que en él está escrito. ¿Y qué más? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas dos cosas me gustan a mí. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Verdad que no dice los que ya son millonarios, los que no tienen nada? No, dice, a todo, todo aquel que haga la voluntad de Dios a través de la palabra, dice, Dios le va a prosperar y bendecir. Y le va a bendecir en todas sus áreas, ¿sí? De las áreas de la vida. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. En todas las cosas. En todas las cosas. En todas. En lo espiritual primero, en lo material también, en la salud, en medio de tus circunstancias, Dios te va a sacar, te va a prosperar. Pero tenemos que hacer frutos dignos de... Arrepentimiento. Si no, no se le nota, Doña Leonor. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo haría Jesús? Con excelencia. Hacer las cosas con excelencia. Eso denota que usted ya está en el camino del Señor. Dos, ser humilde. Tres, ser manso. Si yo le decía ahorita, no tome venganza por su propia mano. ¿Sí? No se moleste, no se enoje, perdone. ¿Sí? Porque la falta de perdón es una de las causas de los problemas más graves en la sociedad y en este mundo en general. Lo vuelvo a repetir. La falta de perdón es el problema mayor en este mundo. Así de sencillo. mire, no se perdonan los, vamos, entre las naciones y entonces hay que guerra, guerras, se pelean, sí, no se perdonan. Ahora, entre, entre el, en la, en la nación, entre partidos políticos no se perdonan. ¿Sí? Hay que, guerra, hay problemas, ¿sí? Vea usted, vea usted como no, no hay, no hay perdón. No es que vamos a, vamos a hacernos de la vista gorda, no, pero la justicia, que se haga justicia, pero, pero la justicia debe llevar perdón. ¿Sí? Dios nos perdonó a nosotros y nosotros la debíamos más. Eran, de, de hecho ya estábamos sentenciados y la sentencia era muerte. tenemos que pagar y Jesucristo vino y Él pagó por nosotros. Entonces, le digo, si, eh, la falta de perdón va a causar problemas. Ahí están, están echando la culpa. Es que los otros y es que aquellos y es que el sexenio pasado y el antepasado y el otro. Hermanos, ahí están, bola de pleito, ¿sí? ¿Y qué hacen? Pues no hacen nada o hacen las cosas peor todo nomás por llevar la contra, por hacer. Mientras este país, fíjese lo que le digo, mientras este país no tome en cuenta a Cristo en su vida, en el mover de Dios, sí, el mover de Dios en esta nación, no va a haber nada. No va a haber nada de prosperidad. Nada de prosperidad. Hoy estamos en crecimiento económico cero. Sí. Ah, pues es que ni frío ni calor. No, mi estimado, estamos mal, por favor. Sí. Y eso lo entiende hasta un niño de segundo año de primaria. ¿Sí? Pero los asesores de nuestro presidente yo creo que no lo entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los corró el odio. Hay odio, hay resentimiento y el resentimiento nació de dónde? De la falta de perdón. De perdón. Toda la gente resentida es porque tiene falta de perdón. Es que, es que me hizo. ¿Y cuándo fue eso? Hace como 22 años. Oye, por favor. ¿Sí? ¿Y por qué no le perdonaste? No, sí, sí le perdoné, pero no olvido. Acaba de decir esto. Estos días. No, 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 pero no olvido. No, 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 si no olvidas tienes resentimiento. Y si tienes resentimiento, ¿qué va a producir el resentimiento? Amargura. A la amargura. Ve, ve, la gente está amargada. Ve, ve nuestros líderes, están amargados. Todos. De hecho, no buscan servir, pastor. Buscan servirse, porque cuando están en el poder, ellos hacen y toman el control y la verdad es que uno como ciudadano se da cuenta, pero creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es a Dios para que empiecen a cambiar las cosas. Claro. Porque esa gente no tiene el discernimiento, no comprende que necesita a Dios en su vida y no comprende que la nación o esta ciudad necesitamos a Cristo para poder avanzar. Así es. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente y se vuelven dictadores y para allá vamos al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dices tú, no hay perdón y el que y el que y el que perdona es el que ha recibido perdón. Pero si tú no te has arrepentido, no hay frutos de arrepentimiento en tu vida. Ahora, lo pusimos a nivel mundial, a nivel nacional, ahora pongámoslo a nivel de casa. En la casa hay personas que están resentidas porque no ha habido perdón. Vamos, el esposo o la esposa están resentidas por algo que pasó. Un día este te encontraron a ti en malos pasos y y pues no te han perdonado. ¿Sí? O a usted, querida mía. Y no le ha perdonado. Y y el nerón que tiene por esposo cada rato se pone bravo porque no no ha perdonado. Y le recuerda históricamente todos los hechos. Las mujeres tienen más memoria que los varones. yo no sé por qué pero tienen más memoria se acuerdan hasta de qué color era el vestido de la secretaria y los cuadritos si eran grandes o eran triángulos y te preguntan ¿te acuerdas de eso? Pues que se va a andar uno acordando de eso uno no se acuerda pero es que íbamos allí por la madero cuando tú volteaste a ver y cuando te amarré aquel cachetadón ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y dice pues del cachetadón si me acuerdo pero no me acuerdo de la fecha ni dónde ¿no? de el todo me está ardiendo por eso por eso no hay no hay falta no hay perdón y cuando no hay perdón hay resentimiento y cuando hay resentimiento se te viene la amargura por eso ves a la gente amargada no disfruta una gente que 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 no hace frutos de arrepentimiento no disfruta están nada más viendo se vuelven envidiosos ¿sí? lo que tienes tú lo quieren tener pero no para no para para disfrutarlo ellos sino para que tú no lo disfrutes esa es la raíz de la envidia ¿sí? ahora póngalo pues a nivel a nivel de casa a nivel de de nosotros donde estamos acá abajo en el en en a a a a suelo raso ¿sí? aquí es donde necesitamos esa 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 humildad ser esa mansedumbre ¿sí? y ser excelentes ¿qué haría Jesús en tu lugar? estaría igual de amargado que tú no hombre Jesús nunca fue amargado amargados los que pintaron a Jesús así todo triste ¿por qué? porque estaban amargados pero si alguien hubiera tenido revelación de cómo era Jesús no hombre Jesús oye si se agarró a los religiosos de su tiempo y les dijo sus verdades y aquellos que andaban allá en las finanzas este cambiando y todos los de las casas de cambio allí en el en el templo ¿sí? ¿qué les hizo? los corrió los corrió pero además les volteó las mesas por allá se las aventó no, no sacó el látigo ¿y usted cree que que lo hizo con la boca cerrada? yo tampoco ¿no? pero ustedes este ¿cuántas imágenes de de Jesucristo han visto en las que esté este con esa actitud y con ese ánimo ¿usted cree que le dijo al mar calla y enmudece? no hombre le dijo al mar calla y enmudece y se sometió al mar ¿sí? y y y aquel muchacho que sanó ¿sí? de sus ojos o aquel de de la lepra amados siempre siempre Jesús era amor ¿sí? pero tenía firmeza amor y firmeza debemos tener nosotros para para tratar a la gente trátenlas con amor pero sea firme en sus decisiones frutos de arrepentimiento frutos de arrepentimiento ¿sí? entonces el último el último punto que le decía yo tenga una buena actitud ¿cuál era la actitud? de esto le estoy hablando ¿cuál era la actitud de Jesús? ¿cuál era esa actitud? ¿pesimista? no entonces ¿cuál era la actitud de Jesús? una actitud buena optimista positiva él no andaba con con que este oiga pues tráiganse unas galletitas por ahí para para darles de comer a cinco mil indignados dijo Jesús que se recuesten ahí en la hierba y pues la hierba se movía ¿no? y entonces se recostaron y y dijo y y y a ver ¿dónde están los los peces y los panes? dijo porque ahorita vamos a repartir y les dijo de cincuenta en cincuenta no si las mesas eran grandes ¿sí? y dijo tascal de tortillas para todos estos en los que alguien ya sabe que es tascal bueno es el recipiente donde se ponen las tortillas ¿sí? y entonces les pusieron les pusieron de comer Jesús no se andaba con chiquitas con pequeñeces tu actitud positiva te va a llevar a la acción efectiva lo vuelvo a repetir tu actitud positiva te va a llevar a la acción ¿sí? efectiva gracias por habernos escuchado esta mañana oremos padre te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros bendice este tiempo señor en que estamos viviendo ten misericordia de nosotros señor abre puertas de oportunidad para cada uno de los radioescuchas y bendícelos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén nos vamos que tengan bonito día Dios los bendiga escuchamos el día de mañana nos vamos mi estimado claro que sí pastor bendiciones y pues les esperamos mañana en fuente de vida así es hoy no habrá líderes pero mañana mañana sí estaremos ahí seis diez y doce y seis de la tarde Dios les bendiga y si Dios pone en su corazón apoye este ministerio nuestros números de cuentas son en Banamex quinientos cuarenta y dos cuarenta ciento quince y en HSBC cuatrocientos cuatro quinientos veinticuatro dieciocho ochenta y dos siempre que usted cosechará y en abundancia porque Dios nunca da menos de lo que usted de lo que usted da Dios bendice en abundancia sean felices sonrean la vida es bella en Cristo Jesús hasta pronto por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espérala es tiempo de despertar para que todo y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.